Música Música A tu entrenador Y quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me has dado ganas de gritar De salir corriendo y preguntar ¿Y qué es lo que ha sido de tu vida? Música A tu entrenador Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Y que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Música Y nunca me duda que también de los dos se canta Música Música Acá entrenador Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de mi triste soledad Que es lo que ha sido de tu vida Acá entrenador Y siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando por odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar Y me han dado ganas de gritar Que más que confesar